No fue Francia la que ganó el Mundial, sino África. Este era el mensaje que circulaba en redes sociales apenas silbó Néstor Pitán el final del encuentro que proclamaba a Francia como campeona del mundo en Rusia tras derrotar a Croacia. El Mundial tenía un campeón y no bastó el talento de un tití, la garra de Mendín y la velocidad de Mbappé, para tener contenta la afición, al menos no a la que lo vivió fuera de Francia. El racismo que se destapó tras el título de los franceses en el Mundial de Rusia fue impresionante. Cuestionar la victoria de Francia, diciendo que realmente fueron jugadores africanos los que ganaron el título, ha sido tema de discusión durante semanas. ¿En realidad debería estarse debatiendo este punto? ¿Acaso ser jugadores con ascendencia africana demerita su triunfo? ¿Por qué nos cuesta reconocer que son franceses y ganaron como franceses el Mundial en Rusia? Cultura Colectiva News platicó con un aficionado mexicano radicado en Francia sobre los complejos que destapó en nosotros el campeonato de los dirigidos por Divier Deschamps y sus respuestas son contundentes, hay mucho racismo en nuestro ser. Francia fue duramente criticada por su multiculturalidad. Foto, el heraldo en realidad, Francia ganó el Mundial. Claro que Francia ganó el Mundial en Rusia. El tema del racismo no había sido eje de conversación tras el título obtenido en la Copa del Mundo, hasta que en los medios de comunicación se replicaron las declaraciones de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Francia ganó el equipo francés, pero realmente venció a África, dijo en conferencia de prensa el venezolano. Fue entonces cuando en Francia se percataron de que se estaban perdiendo de algo. El racismo que se presentó en redes sociales al término de la final ante Croacia, quiso demeritar el triunfo de Francia aludiendo a que los jugadores de la selección dirigida por Divier Deschamps no eran franceses dada su ascendencia africana. Error. Gras error. Aunque con ilustraciones y gráficas se hizo lo posible por hacer entender a los detractores que de los 23 futbolistas del combinado galo, 21 nacieron en territorio francés, las críticas no cesaban. Esto a Jorge Lugo, comunicólogo mexicano radicado desde hace más de cinco años en Francia, le ha resultado lo más indignante. ¿Qué es lo que se dice? El racismo ordinario y que la gente no tendría por qué, escudándose en las redes sociales, difundir o utilizar mensajes de ese tipo, añadió. Zinedine Zidane tiene ascendencia argelina. Foto, diario a los antedecentes Jorge Lugo hizo referencia a lo sucedido hace varios ciclos mundialistas. Nadie le reprochó nada, por ejemplo, a Zinedine Zidane, que siendo de origen argelino, ganara la Copa del Mundo en 1998 para Francia. Un caso similar es el de Karim Benzema, que no cantaba la marsellesa por no sentir nada patriótico al escucharlo, según las propias palabras del jugador también de origen argelino. A Benzema, incluso, le costó su puesto en la selección francesa. Declarar que jugaba en Francia por motivos deportivos le valió no volver a ser convocado, al menos, en el proceso de Didier Deschamps. Lo curioso ahora es que esta actual selección no padece ese tipo de problemas. Por primera vez en muchos años, el equipo de fútbol está constituido de jugadores jóvenes, que respetan la camiseta y que están orgullosos de representar a su país, jugadores que entendieron lo que es la responsabilidad de representar a su Francia. Karim Benzema no ha sido convocado desde sus polémicas declaraciones. Foto, marca el racismo que destapó el título de Francia, en México. En Francia, como en cualquier otro país de este mundo, el racismo existe, sería una gran mentira decir lo contrario, y otra gran mentira decir que en Francia son más racistas que en otros lados. Pero verlo en las redes sociales en México, siempre indigna. Yo creo que en México se nos hace fácil hacer comentarios de todo y lo justificamos diciendo que el mexicano siempre se ríe y se burla de todo. Estoy de acuerdo y me encanta esta forma de evacuar los problemas, siempre con una pizca de humor. Sin embargo, me parece que en esta sociedad en la que vivimos, no podemos darnos el lujo de burlarlos o reírnos de todo. Hay temas en los que debemos ser más cuidadosos al abordarlos y no tomarlos a la ligera. El racismo y las discriminaciones son temas con los que hay que detenerse a pensar si lo que estamos escribiendo no atenta contra la integridad de alguien más. Definitivamente, el hecho de juzgarlos por ser de raza negra y calificarnos de inmediato como africanos, aunque hayan nacido en Francia, aquí y en cualquier lugar es racismo. El caso de México y de algunos mexicanos me parece muy extraño, cuando aparece Donald Trump y trata a los mexicanos de rateros, violadores y de bat. Hombres, todo el mundo quiere armar una revolución, reflexiona el mexicano radicado en Francia, pero cuando un mexicano comenta, publica o comparte una imagen del equipo de Francia haciéndonos entender que gracias al color de la piel de varios jugadores, es África que ha ganado la Copa del Mundo jamás podré entenderlo. Esta fue una de las imágenes que estuvieron rondando los timelines de las redes sociales en México. Foto, las voces del mundo sí, Francia, con franceses, fue campeona del mundo Carole Simonnet, encargada de prensa de la Embajada de Francia, en México, respondió para Cultura Colectiva News que la embajadora Angrillo consideraba el título de los franceses como una muestra de la multiculturalidad que el país calo posee. Este equipo es el reflejo de nuestra riqueza como sociedad, una nación plural, diversa e incluyente, fruto de nuestra historia. Y es que Francia fue campeona del mundo con jugadores franceses, eso nos queda claro, de los 23 futbolistas que representaron al cuadro vencedor en el Mundial en Rusia, 21 nacieron en territorio francés. El resto, en las figuras de Samuel Untiti, nacido en Camerún, y Steve Mandanda, quien nació en la República Democrática del Congo, llegaron a Francia siendo muy pequeños y fueron educados y formados en ese país. Sus derechos, son los mismos que los de cualquier ciudadano nacido en Francia. Samuel Untiti fue uno de los jugadores más destacados del Mundial en Rusia. Foto, libero, cito más en cuenta que Francia hace tres o cuatro siglos tenía casi el 60% del mundo en su dominio, no me extraña que haya raíces en todos lados. Sángel tema Jorge Lugo, los argentinos, el día que vuelvan a ser campeones del mundo, no agradecerán a los italianos. Esa parte es la que no entienden o no se han dado cuenta. He visto más discriminación en México, forma tanto de nuestro paisaje que no nos damos cuenta de su existencia, sentenció. Al final, nacieron en Francia, jugaron para la selección de Francia, ganaron el título naciendo en Francia. Entonces, ¿cuál es el problema? Evidentemente nacieron con características físicas distintas, y con físico nos referimos a su velocidad, a su fortaleza, que bien podrían significar ventaja, quizá, sobre otros competidores, pero, que no de eso se trata. Como franceses, estos 23 jugadores ganaron la Copa del Mundo para Francia, desde ese momento, no debería haber nada para cuestionar. O si, podría interesarte, soy alemán cuando ganamos e inmigrante cuando perdemos, por racismo, o si él se retira de la selección el racismo se hace presente en el mundial contra un jugador hijo de refugiado. ¡Gracias!